Ah, bueno, acabo de ver un wey que se gringó. Sí, exactamente. Detener. En teoría, esa señora nos tuvo que haber detenido. Tal vez no le pagan los dos. Es conocido que Chicago es una de las ciudades más visitadas en Estados Unidos. Pero cuando estás aquí por solo un fin de semana, es difícil saber por dónde empezar. Y si eres un turista ignorante cualquiera como yo, tu mejor opción es comprarte un City Pass. El cual contiene acceso a las atracciones principales de la ciudad. Incluyendo el museo de arte, el acuario, el muelle, el edificio 360, un paseo en barco y el skydive. A partir de ahí, simplemente quita uno por uno de la lista. Me estoy dando cuenta que es tradición aquí en Chicago que los Uber te dejen en el lugar más lejos que la ubicación que dijiste. ¡Suscríbete al canal! Es el famoso frijol de Chicago. Una de las grandes atracciones de la ciudad. No más que como es época de turistas, ahorita está hasta el ano. Aunque oficialmente se llama Cloud Gate, el frijol plateado fue construido para atraer personas y que pudieran ver el reflejo de la ciudad entera. Haciendo que Millennium Park, lugar donde se encuentra ubicado, sea uno de los sitios más populares de la ciudad. Cabe mencionar que el frijol es limpiado a diario. Y con eso seguimos con el siguiente lugar de la lista. El Acuario Shed. Este lugar es conocido como el Pierri. ¿Cómo se llama? Tiene Rueda de la Fortuna, tiene asientos volterines, tiene barcos. Tiene Rueda de la Fortuna, tiene barcos. Tiene barcos, tiene barcos. ¡Qué culero! ¡Ay! 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¿Estás de vuelta aquí? Sí Estoy entrando pánico chicos Estoy despanicado ¿Qué fue eso? ¡Diosito! ¡No! ¡Cállate Cris! Está bien zarro Está bien pinche maquiavélico Pero por más lleno que esté tu itinerario Es importante lograr tus planes Con calma Música 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 Imagínense vivir aquí Tener todo lo que he estado viendo Todos los días La playa La ciudad Tal vez solo soy yo el que sigue Impresionado de estar en una metrópolis por primera vez Está muy bonito aquí Y para nuestra última parada del viaje Vamos a ir al Mirador 360 Una atracción que nos permite ver toda la ciudad Y no está ni nada más ni nada menos Aquí en el edificio más grande de la maldita ciudad ¡Qué miedo! Ahorita estábamos allá abajo Ahorita estamos allá en la rueda El piso 94 El edificio 360 Es famoso por darle a sus visitantes Una de las mejores vistas de Chicago Que por 10 dólares más Le puedes meter un giro extremo A esa vista ¿Qué tanto los baja? No sé Ojalá y todo Ay no, 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 no Vamos a ir Aaaaah La mierda Si el señor se está culiando wey Los 10 bolas más rápidos que están trombados en tu vida wey La mierda La tierra Sobre el Hora y media para eso Si valió la pena Es que tenemos que alcanzar nuestro Uber Pero el Uber se va a parar directamente en un callejón En Chicago se recomienda siempre pasar corriendo por los callejones Según Reddit Próxima parada Con una altura más de 400 metros El Sky Deck te ofrece una vista más alta Y un poco más extrema de la ciudad de Chicago Bueno, hubo un pequeño cambio de planes Alcanzamos apenas a ir al segundo mirador Que es el Sky Deck Parece como si Estuviéramos entrando a un museo Oye, yo esperaba nomás un mirador Yo esperaba nomás un mirador Ya me olvidé de tu nombre Ya me olvidé de tus caras No estoy un frijolero Ya que me tengan respeto Es arte güey Arte La madre, vamos, mira Eso es lo rápido que vamos Alá, acá hay toda la raza aquí Mira ¿Por qué no me sorprende? Otra maldita pila de media hora Piso 103 Pedro, ¿y un poquito no Rosa? ¿Cómo más fue esa? ¿Duras más todo güey? No mames Fue una mamada Todas las atracciones de aquí Me di cuenta que duras mucho en fila Para que duren menos de los 5 minutos El precio está mediano No está tan caro Pero no está tan barato Pero estuvo bonito Pero chido chavos Ya me voy Sigan viendo para más aventuras Suscríbanse perros No salen baratos estos viajes Someone told me I'd never seen Where the sun shines like sugar There's no sting from the honeybee